¿Usted, señora? ¿Pase usted, señora Linares, viuda de Robles? ¡Valdita salvaje! ¿Pero qué haces aquí? ¡Valdita salvaje! ¿Pero qué haces tú aquí? Un poco más de respeto, por favor. No soy la salvaje, soy la señora García. Y usted es la señora Linares, viuda de Robles. Si yo la trato de señora, usted me tiene que tratar de señora a mí también. Así que, nada de faltas de respeto, por favor. ¿Pero qué broma de mal gusto es esta? ¡Ese no es tu lugar! ¡Claro que sí! Mi madre ha decidido que la reemplace en el asunto que tiene pendiente con usted. ¡Tu madre! ¿Pero quién es tu madre? No lo sabe. La señora Polet mendizaba. ¡Ese no es más que un cuento! ¡Polet no es tu madre! ¡Jboard nee! ¡Por favor! ¡Qué bund meme! ¡Por favor! ¡Polet no es tu madre! No es tu madre. ¡PC bajo. ¡OO said! ¡Polet no es tu madre!